muy buenas a todos si compraste un iphone de los últimos este es tu vídeo hoy voy a hacer un vídeo sobre el cargador para el iphone 12 pro max ya sabemos que los últimos iphone es no llevan cargador así que hay que comprarlos aparte en este caso es el cargador original de apple porque hay otras marcas que los venden más barato pero yo prefiero usar lo original este cargador es de 20 watts es una carga rápida la caja muy original como apple hace con sus productos el mismo material el mismo tacto el precio estamos en españa este me salió 25 euros viene sin cable pero cuando compramos nuestro iphone 12 pro max que lo tenemos aquí viene con el cable tiene con el cable que es este lo podemos ver aquí es usb tipo c así que ya tenemos el cable y ahora tenemos el cargador voy a hacer un pequeño vídeo vamos a abrirlo juntos vamos a ver cómo viene lo vamos a abrir por aquí bien lo abrimos vendrá el manual tenemos o para que así se me cae y vienen las instrucciones que hay mucho para leer así que lo vamos a dejar para otro momento ya tengo uno porque me compré una tablet y venía con el cargador así que estoy utilizando ese cargador pero en casa tenemos tres iphone es y tenemos un solo cargador así que nos peleamos por el cargador así que no me queda otra que comprar este aquí vemos la manzanita este la verdad carga muy rápido mi iphone 12 pro max lo está cargando dos horas y media lo tengo cargado el material es bastante bueno y vamos a enchufar el cable vemos la entrada entra perfecto así que tenemos listo para usar nuestro teléfono con el cable y el cargador si te gustó el vídeo suscribirte a mi canal déjame tu comentario déjame ese like y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 cha Gracias por ver el video.